de comunicación, a la sociedad en general, a Héctor Sánchez Sánchez, magistrado presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia en Puebla, al licenciado Gilberto Higuera Bernal, fiscal general del estado de Puebla, a Luis Miguel Barbosa, gobernador del estado. Buenas tardes, señor gobernador. Soy Alejandra, la mamá de Yatsiri. Le pido por favor, me permite estar con mi hija. En estos momentos necesito darle ánimo, que sienta que no está sola, que estoy con ella, que sepa que la amo y que no voy a dejarla sola. Yo no sabía por todo lo que había pasado, toda la culpa me la están dando a mí. No quiero perderla como a su hermana. Por favor le pido, de la manera más atenta, me permite estar al lado de ella solo unos momentos. Estoy dispuesta a hacerme todas las pruebas que quieran hacerme, para que sepan que no sabía lo que pasaba, que creía en su padre, porque así como pensé que en verdad amaba a mis hijas, como yo. Sé que hay gente que cree en mí, pero los demás, los más, me juzgan sin saber la verdad. No le pido a usted, perdón, le pido a usted y a su esposa María del Rosario Orozco, caballero, que por el amor que le tienen a sus dos hijos me permitan acercarme a mi niña, salvarla, abrazarla. Por lo que por medio de este escrito le hago saber la verdad. Y no es para salvarme a mí, es por amor a mi yadzi. Pero si los jueces, y pero aún la sociedad perfecta, cree y están seguros que soy culpable, pagaré. Solo déjenme verla unos momentos, estar con ella. Frida, otra vez no, no quiero perderla. También, no sabes qué impotencia siento de no estar al lado de ella. En estos momentos me siento mal el pensar que pueda pasar lo mismo que le pasó a Michi.